Hola que tal, están escuchando las mejores mezclas de DJ Ventura y nosotros somos... Ligado Podré andar por mi camino, me podré perder Podré encontrar una aventura en otra mujer Deberá matarme otra mirada en algún momento Pero a tu lado amor Volveré Pero a tu lado amor Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me faltan todos y tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero Volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me faltan todos y tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero Volveré Volveré La dueña de sus bellos ojos Y me miraba de repente Volveré esperando que yo la sacara a bailar Yo quiero Yo la tomé de la cintura Con fuerza entre mis brazos Me cerqué lentamente Hasta nos hace un año Y no me dijo nada Ni como se llamaba Yo quiero Yo quiero verla otra vez Yo quiero verla Yo quiero verla otra vez Yo quiero verla otra vez Ella hace que recorre a un migueo lentamente por mi cuerpo Y a mi corazón saltar de gusto cada vez que yo la veo No me importa cuánto tiempo tarde llega que yo la espero Quiero confesarle que me amo por ella, que sé que en mi pecho Y me vuelvo loco, 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 que me duele el coco, pensaré que le diré Y al mirarla otra vez se me olvida todo Y me vuelvo loco, 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 que me duele el coco, pensaré que le diré Y al mirarla otra vez se me olvida todo Ella hace que recorre a un migueo lentamente por mi cuerpo Y a mi corazón saltar de gusto cada vez que yo la veo No me importa cuánto tiempo tarde llega que yo la espero Quiero confesarle que mi amor por ella, que sé que en mi pecho Y me vuelvo loco, 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 que me duele el coco, pensaré que le diré Y al mirarla otra vez se me olvida todo Y al mirarla otra vez se me olvida todo Y me vuelvo loco, 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 que me duele el coco, pensaré que le diré Y al mirarla otra vez se me olvida todo Y me vuelvo loco, loco Eres un encanto Eres el hechizo Y me vuelvo loco, 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 loco Y a mi corazón, la luz del sol, puedo ver y al cielo agradecer por tanta felicidad Siempre que te veo Siento que las cosas Son más bellas, más hermosas Porque tú cuando me das tu amor Es feliz mi corazón Y en el verde parquecito Donde aquella tarde estabas Fijeras tú Lo que siempre soñé Eres lo que más yo quiero La muchacha que me quiere Y por eso hoy tendré La dicha de tu amor Porque yo siempre Que te veo Siento que las cosas Son más bellas, más hermosas Porque tú cuando me das tu amor Es feliz mi corazón Y en el verde parquecito Donde aquella tarde estabas Fijeras tú Lo que siempre soñé Eres lo que más yo quiero La muchacha que me quiere Y por eso hoy tendré La dicha de tu amor Porque yo siempre que te veo Porque yo siempre que te veo Siento que las cosas Son más bellas, más hermosas Porque tú cuando me das tu amor Es feliz mi corazón Es feliz mi corazón Es feliz mi corazón Te quedo claro Daría mi vida entera por rezarme De que hablan todos tus silencios Por enterrarme porque el trío de tus ojos cuando te beso Darías lo que no pudiera hacer Por conocer más de tu historia Para borrar de tu memoria el momento de tu amor Y otro amor de tu amor Daría lo que fue por hacerte feliz Daría mi vida entera si quisiera Por tu amor todo lo diera Por amarte como hoy te estoy amando Lo cambio todo en un segundo sin pensarlo Cambio mi suerte, mi futuro y mi pasado Por amarte como te amo Te daría mi corazón aunque no deba Y sin dudarlo todo el tiempo que me queda Un beso a diario, mi canción y mil estrellas Mi mundo y mi poesía Porque todo lo daría Ya se va Ya se va Y no la puedo detener Ya se va Y mi voz se quiebra en el intento de un porqué Ya se va Ya se va Y ya se va Pero que diablos puedo hacer No volverá Ya decidió que no soy su felicidad Se inventó Se inventó Un nuevo amor para intentar olvidar Pero inútil será Porque ya sabe Y yo sé que no podrá Se va, se va, se va Se va y me dejará En el alma una pena Se va y me deja soledad No volveré a amar jamás a nadie igual Se va, se va, se va Se va y se llevará En el alma una pena Se va y se lleva soledad No volverá a amar jamás a nadie igual Se vaya aunque es muy grande la tristeza Ella no olvide Y yo no olvido aunque no vuelva Aunque no vuelva De tantas maneras para enamorarte Solo se me ocurre Dejar que no ves tu nombre Y con luces de estrellas Tu imagen Parece imposible De tantas maneras que intento acercarme No logro entender Y hay en tu mirada Donde entro que atrapa mi alma Y mi ser Para mí no es fácil decir con palabras Lo que estoy sintiendo Te llevaré a cada lugar en que habitas En mis pensamientos No es imposible estar en tu mirada Y en tu corazón Que la voz de mi alma Y en tu corazón Y en tu corazón Y en tu corazón Déjenme decirles que no sé cómo vivir sin ella Que su recuerdo es la única razón que mantiene vivo a este corazón Déjenme decirles que en mis noches llenas de tristeza Sueño que vuelve, pero al despertar y a sorpresa al darme cuenta que no está Ella era todo para mí, mi luz y estrella, pero se fue Ella me daba todo, siempre a cambio de era Siempre había una sonrisa dentro de su mirada Cuando tuve un problema, nunca me dio la espalda ¿Cómo pude perderla si en verdad la adoraba? No entiendo Ella me daba todo, siempre a cambio de era Siempre había una sonrisa dentro de su mirada Yo no supe querer, no supe valorar Es mi eterno castigo, primero olvidarla Ella era todo para mí, mi luz y estrella Pero un día se fue Pienso en él si estás a punto de olvidarlo Pues él te quiere y tú conmigo quieres traicionarlo Piensa bien porque seguro que te está pensando No le hagas daño, no lastimes a quien te ama tanto Piensa bien si estás queriendo olvidar conmigo Tantos momentos, tanto amor que él te ha ofrecido Yo no aceptaré jamás tu falso amor fingir Mi indiferencia te doy, pues me doy cuenta Que no sabes querer que en tu alma guardas soledad Que el amor sincero te hace mal Tu mirada esconde ansiedad Y esa paz que fijas Con el tiempo extrañarás Que no sabes querer que olvidas Eres falsa, mala, no es la causa de mil mentiras Tienes seco el corazón No sabes querer Música 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 Las cosas no marcharon bien Me voy a ir pero te voy a extrañar Me llevaré solo un poco de ti Lo necesario para sobrevivir Me duele ver que ha llegado el final Apretaré mis ojos fuertemente para no llorar Te voy a desear muy buena suerte Y te diré adiós con ganas de volver a verte Pero no pienses que te voy a olvidar No dejaré de pensar en tu amor Si una vida entera de esperar para regresar Regresaré una mañana junto con el sol Regresaré porque yo no estoy dispuesto a dar por muerto Este amor que hoy se termina por algo que no entiendo Buscaré alguna razón dentro de mi corazón Para volver y ver crecer una ilusión No regresaré porque yo no estoy dispuesto a dar por muerto Este amor que hoy se termina por algo que no entiendo Buscaré alguna razón dentro de mi corazón Para volver Para volver y para volver No tengas miedo, acércate Cierra tus ojos y bésame Abre tus brazos, siente mi cuerpo Toma mis manos, ve como tiemblo No tengas miedo, acércate Sabes que te quiero y te quiero bien Tal vez no lo sabías, pero eres mi vida Vives en mis sueños de todos los días No tengas miedo, nunca estarás sola No sientas celoso, a ti te quiero Dame otro beso, dámelo ahora No dudes que te quiero Por ti me muero No sabes que por ti yo vivo Solo por ti soy feliz No sabes que sin ti no puedo Y para ser sincero, solo a ti te quiero Estoy enamorado No dudes más, te amo No sabes que por ti respiro No sabes que sin ti no puedo Y para ser sincero, siempre te he amado Voy a amarte siempre No dudes más, te amo Me estoy cansando de esperar que te quiero Que tú me quieras y ese día nunca llega No estoy cansando de llamarte por teléfono Y que digan que no estás conmigo No quieres hablar No estoy cansando de ir detrás de ti Como una sombra siempre siguiendo tus pasos Vengo a decirte que tengas mucho cuidado Corazón, vuelve a tu amor Me estoy cansando Tú bien sabes que te quiero Que sin ti me muero Que no puedo Estar sin verte Pero no quieres verme Si no me quieres Voy directo a la muerte Así es que ya no esperes que te ruegue Necesitas un amor Que te quiera menos que yo Así es que ya no esperes que te ruegue Me estoy cansando de tanto esperar Por eso voy a buscarme otro amor Seguro me volveré a enamorar Y tú llorarás Porque no encontrarás Quiente de tanto amor como yo ¡Nunca! ¡Nunca! Que tú bien sabes que te quiero Que sin ti me muero Que no puedo Estar sin verte Pero no quieres verme Si no me quieres Voy directo a la muerte Así es que ya no esperes que te ruegue Necesitas un amor Que te quiera menos que yo Así es que ya no esperes que te ruegue Me estoy cansando de tanto esperar Por eso voy a buscarme otro amor DJ Junior El mundo